Atender emergencias médicas, operar en medio de cualquier accidente vehicular, intervenir en el rescate de personas que están dentro de estructuras colapsadas o en espacios confinados, controlar la fuga de materiales peligrosos y colaborar también en la atención de víctimas por desastres o calamidades. Ya se acerca la tribuna principal, la escolta entonces de la compañía de bomberos del Perú. Muy bien, Julio, has hecho un resumen preciso de la labor porque cumplan los valerosos efectivos del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios de nuestro país. Ellos con 152 años de valiosos servicios brindados a la sociedad pues en la misión de salvar vidas. Este Cuerpo General de Bomberos Voluntarios de nuestro país es la autoridad nacional en temas de prevención, de control, de extinción de incendios. Hay que contarles que la historia de los bomberos voluntarios de nuestro país es muy antigua y aunque no hay vestigios tangibles sobre su accionar en la etapa precolombina se supone ya que en las antiguas culturas que ya dominaban incluso el uso del fuego y especialmente durante el imperio del encanato también había un grupo encargado de atender los incendios. Incluso se sabe que en el siglo XVIII el virrey español don Manuel Amat Juniet encargó al Cuerpo de Serenos de ese entonces dar aviso a la ciudad ante un siniestro en Lima y ordenó la concurrencia obligatoria de carpinteros, carroceros, albañiles, médicos, incluso hasta aguadores, junto con valdes, hachas y otras herramientas para que también apoyen las labores de extinción pues de los incendios que pudieran haberse originado. Ya más o menos a mediados del siglo XIX la iniciativa de las autoridades empezó pues a formarse diversas agrupaciones dedicadas a combatir el fuego sin control que estallaba en las viviendas, en algunas tiendas, almacenes y en algunas otras edificaciones públicas y privadas. Así es como que ya empezamos a hablar pues de las compañías playeros, de la compañía reina que incluso se organizaron en torno a la prefectura o trabajadores manuales que lamentablemente pues tuvieron corta vida operativa que fue calculada más o menos en unos 10 años aunque sí son recordadas pues con estima pues estos primeros grupos de estas primeras compañías denominadas playeros y reina fueron quienes sembraron la semilla de lo que hoy es este gran servicio humanitario llamado Cuerpo General de Bomberos, Bombarios del Periculo. Jennifer ha estado compartiendo con nosotros parte de la historia de creación de la compañía de bomberos que tiene 152 años de existencia oficial. Cuando en estos instantes frente al estrado mayor, al estrado principal hacen su desplazamiento aquellos hombres que forman parte de las diferentes compañías de bomberos quienes portando algunos implementos que utilizan para poder lograr atender cualquier necesidad o llamado de emergencia que la patria les depara muestran con total expresión marcial su entrega y dedicación. Esta compañía de bomberos tiene sin lugar a dudas 198 compañías de bomberos voluntarios organizados a lo largo de todo el país, alrededor de 10.000 efectivos entre varones y mujeres. Gracias.